¿Cómo podemos minimizar los riesgos y aprovechar al máximo las posibilidades? Va complejo y complicado de llevarlo porque tendríamos que participar todos los agentes del sistema educativo, ir de la mano, padres, profesores y por supuesto los alumnos que ya están en ellos. El objetivo final de una educación integral de los chicos tiene que ser el crear ciudadanos y dentro de los ciudadanos una parte cada vez más importante porque vemos que están en las redes, todas las estadísticas están ellos, estamos nosotros en las redes, en internet, en el mundo digital. Entonces tenemos que tratar de educar ciberciudadanos. El término ciberciudadano que debería desaparecer el ciber y debería simplemente educar ciudadanos y entrar a educar ciudadanos sería trabajar estos temas de redes sociales, de identidad digital. Entonces yo veo que en la educación hay tres visiones que se podrían enfocar de las redes sociales y que serían una que es la que ya todos estamos haciendo que es el aprendizaje en red, aprendemos a través de iguales, aprendemos a través de los pares, siempre hemos aprendido de esta manera, siempre hemos aprendido del compañero de departamento que nos dice cómo está llevando, cómo hace una clase, cómo enfoca un tema, ¿no? Ese es un aprendizaje y en la red pues se potencia porque tenemos acceso a una persona de Cádiz, que tiene unos gustos, intereses, tiene una afinidad con nosotros. Luego otro que hay que explotar y que yo creo que vendrá más tarde que es el de tratar de aprender a través de ellas. Ya que los chicos están en las redes sociales, les resultan familiares, es un entorno amigable para ellos, pues ¿por qué no lo vamos a aprovechar para llevarlos a nuestro terreno? Y tratar de, claro, nos obliga a cambiar un poquito la metodología, tienes que irte a unas metodologías en las que haya más debate, más charla, más conversación, otro tipo de dinámicas y es el aprendizaje a través de las redes sociales. Y la tercera es, que es en la que más he venido yo a hablar hoy, es lo de aprender a vivir en la red, que es la que es necesaria, que ellos conozcan el nuevo contexto, el nuevo medio, los nuevos lenguajes que están surgiendo, que aprenden, que tengan conciencia de la identidad digital y de todos estos temas. Y para abordar estos, para abordar este tema de vivir en red, pues yo veo que tendría que ser una idea de ir todos de la mano. Pero ya lo comento también, que si no vamos todos de la mano, pues al final tenemos que llegar a iniciativas más personales y para ello, pues yo creo que la mejor forma de trabajar todos, por ejemplo, de enfocar los riesgos y hacer los riesgos llegar, tenemos que tener, yo creo que tiene que tener la gente muy claro, que no sirve simplemente dar charlas, o venir y dar información. El simple de dar información no modifica conductas. Entonces tenemos que ir a algo más, que haya debate, que haya reflexión y que ellos al final siempre generen un producto. Un producto que les obliga a sintetizar todo lo que han hecho, a reflexionar, a empatizar con las personas que están sufriendo los acosos, en el caso del ciberbullying, etc. O sea, de juntar emociones con información.